Como tuvo también más tiempo a los compañeros de la Comunidad de Madrid, nos entregaron ellos para la inauguración de los calles, para que la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, acompañando lo que esperamos en la nueva fase de construcción es proponer en este futuro un proyecto alternativo, en consiguiente que reciclemos distintas conductas en el departamento, que nos encamemos datos y que tenemos proyectos con el corredor, y que empecemos a trabajar, superando a lo mejor algunas diferencias, porque en realidad la diversidad es donde podemos generar mejores cosas. Cuando una idea se tira a una mesa, le pasan tres cosas, se la destroza, se la reconstruye y se la potencia. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Y a los legisladores, como en el caso de Susana, le tenemos que empezar a pedir en los consejos, en las legislaturas provinciales y en la Nación, que sean capaces de debatir ideas, porque quien debate ideas y eventualmente las cambia, es mejor tener una idea que cambiar, que no tener una idea que discutir. Así que, gracias a todos, a Fernando, el anhelo y la esperanza de que podamos continuar juntos mucho tiempo, a la gente del partido socialmente del área, de la coalición cívica, y a nuestros hermanos y vecinos, con los que vamos a seguir trabajando, si Dios quiere, hasta el 2011. ¡Vamos!